salir del personaje es sencillo es sencillo lo que si sucede muchas veces que me sucedió por ejemplo en Paquita del Barrio eso es lo que quería decirte tal vez llegas a tu casa y dices ¡mujer! ¡a mi me trae! la mujer termina no, lo que me sucedió con Paquita del Barrio es que vi una cuando leí una escena de este hombre que rechaza a Paquita cuando ella descubre que él vivía con su tenía una familia paralela en otro lado, entonces y va y lo busca y le descubre que tenía hijos y demás, y el tipo cuando abre la puerta, y está ahí con su mujer y la ve a Paquita ahí, y pues de pronto dice, hay una línea que dice, oye, ¿qué haces aquí? o sea, tú eres lo tuyo fue una aventura o sea, vete de aquí cuando en casa de Paquita que es su casa también él tiene un lugar con Paquita es mi amor, ¿dónde vamos? que no sé qué te llevo, traigo, no sé qué y de pronto sí y me vino la imagen de una realidad de alguien muy cercano a mí que hizo eso varias veces entonces sí me me golpeó mucho cuando lo leí me puse me tocó mucho todavía me tocó mucho al leerlo entonces cuando lo iba a hacer ya en ficción me costaba me costaba verle la cara a ella y no no emocionarme con la realidad por lo que a mí me hubiera de lo que había sucedido en mi vida digamos y de pronto no no ligarlo a eso entonces ahí tenía que mostrar un personaje que era indolente y que pero esa dualidad de que hijo de yo amo a esta mujer pero tengo que hacer esto porque estoy delante de la otra entonces ¿cómo manejas eso? esa dualidad y que lo capte el público entonces tienes que sentirlo nada más y ya la gestualización va a salir natural entonces y tú no lo podías sentir no yo no podía porque no va contigo pero nada más claro no entonces yo decía es que no puede ser no es justo que yo le tenga que decir esto pero yo estaba juzgando el personaje claro entonces y eso jamás me había sucedido jamás en ninguna en ninguna película en nada siempre he ido digamos directo el personaje es esto justificarlo y demás pero en ese momento fue tan difícil este trabajar trabajar al 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 personaje que que tenía que decir eso y y esconder al al Milton que conoce ese tipo de situación y que sabe que es muy dolorosa ¿no? entonces claro es eso y además el plus de saber que eso pasó claro claro no o sea que que eso sucedió claro y que se lo vivió o sea es como claro wow no es claro el cherry o por dios y eso justamente mucha gente te preguntaba eso ¿no? tú tuviste muchas conversaciones con Paquita porque ella te ayudó a crear el personaje ¿no? si nosotros tuvimos acceso digamos a ella lo que pasa es que Paquita es una es una mujer que si sufrió muchísimo y obviamente tú tocas esas fibras pues y obviamente la mujer se conmueve y todavía aún ahora entonces mi personaje mi personaje pues le hizo le hizo por eso es la rata de dos patas ¿no? porque mi personaje si fue muy traumático para ella ¿no? fue el inicio de una decepción grande hacia el amor y hacia hacia los hombres entonces no fue la mejor imagen además pues es que que mi personaje fue quien la convenció quien la sacó de la inocencia su inocencia y toda la cosa ¿no? entonces tú no puedes jugar con la vida de alguien así y después vienen otros tipos ya que se aprovechan y toda la cosa y entonces es ahí donde donde ves esta mujer que cuando si charla contigo pues este obviamente le vas a tocar ciertas fibras ¿no? entonces en mi caso digamos mi personaje nunca se supo más de él o sea no se sabe si murió no han hallado el cuerpo no se sabe no se sabe nada de la persona entonces de hecho hay una parte de la serie donde yo desaparezco y después vuelvo a aparecer y después aparezco y vuelvo a aparecer entonces pues no sé si es porque hierba mala nunca muere entonces ¿y lograste hablar después con Paquita? no después ya no nos vimos en la premiere se hizo una premiere muy linda a toda la cuestión yo hago un acto ahí con ella de que me tira las flores y toda la cosa y después se sube y hicimos un pequeño show ahí con ella pero después nunca más la he vuelto a ver y ya viendo la serie y verte y decir oye fue igual ¡Gracias!